Bienvenidos a un nuevo video de Dolobo En este video voy a enseñaros 4 figuras como estas 4 por ejemplo y voy a mezclarlas Por ejemplo empecemos Empecemos con el lobo Ya de todo lo quitamos del casco y se queda con su cara Y ahora vamos a ponerle el casco a este ladrón Debo decir que le queda un poco mal porque no se le ven los ojos porque están juntos y en cambio estos están más separados Luego podemos probar a quitarle esto a Batman y ponérselo a él Debo decir que la cara le queda bien como zombie Batman pero debo decir que tampoco es que quede mucho el resultado Vamos a probar con otra cosa Vamos a probar que quitarle los pantalones negros a Batman y los rojos al lobo y luego intercambio pantalones negros pantalones rojos y debo decir que no queda mal Y ahora vamos a probar con un héroe estilo lobo pero esta vez Batman Vamos a quitarle la cara y la capa y este ladrón vamos a meterle la capa y cuando le hemos metido la capa le vamos a quitar su gorrito y entonces le pondremos la careta de Batman y a este le pondremos el gorrito de ladrón y bueno el ladrón enmascarado mientras que este sigue siendo un vulgar personaje rato y este el genio sin cabeza bueno excepto que esta también no queda muy mal bien ahora voy a quitarle la máscara de lobo al ladrón y se la voy a poner a la cara de Bruce Wayne no le queda muy bien y lo debo decir porque no le queda nada bien pero igualmente vamos a probar algo chulo quitamos esto al logo lo mismo con esto fuera ponemos el traje completo y ponemos Bruce Wayne y luego la capa y careta de Batman porque yo creo que puede quedar bien y luego le ponemos ponemos la careta de Batman bueno el héroe el lobo mientras que ahora en vez de hacer esto a la cara del lobo la mezclamos con el cuerpo de Batman le ponemos le ponemos los pantalones de Batman y le ponemos la máscara de Batman y ahora tenemos dos héroes raros no le hemos cambiado solo dos cosas las 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 mascaras y las 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 máscaras preparados chicos para flipar Vamos a hacer un personaje alto, vale, haremos algo guay, con estos personajes se pueden hacer bastantes cosas, o sea que vamos a invitar algo guay. Vamos a hacer una dominación, ya veis, una dominación, cuatro piernas en un chelucán, y ahora hacemos una cosa así, y otra cosa así, y luego ponemos cara, 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 y esto lo unimos aquí, y aquí tenemos la abominación del siglo, bastante raro, porque es una abominación. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos. Adiós. Adiós.